Bien, ¿ya listo? ¿Necesito presentarme o algo? Hola, mi nombre es Paul Cerdisky, soy el gerente global de Tren Motriz, Tecnología y Comunicaciones para Ford Motor Company. Estamos aquí hoy hablando del ecobus y del motor ecobus de un litro. El torque es ese sentimiento de empuje, ese ruido que tiene el motor cuando no lo ha revolucionado y justo presionas el acelerador. Eso es el torque, es la fuerza giratoria que mueve un coche hacia adelante. Tú escuchas sobre caballos de fuerza, pero lo que realmente le gusta a las personas es el torque. Presionas el pedal y el coche se mueve. Y así, este motor produce 125 libras de torque, pero también tiene otra función llamada Overboost, que le permite producir hasta 148 libras de torque por hasta 15 segundos, lo cual es mucho tiempo. Y tú pisas el acelerador y cuentas hasta 15. Uno de los motores con mayor densidad de potencia en el planeta. ¿Estuvo bien? Sí.